El estadounidense medio tiene más problemas con su dinero hoy que hace cinco años. Y si no empiezas a prestar atención ahora y si no empiezas a cambiar lo que haces con tu dinero hoy, vas a ser la persona que pague el precio en el futuro. Te lo voy a demostrar. En 2019, el ingreso medio por hogar en Estados Unidos fue de 68,700. En 2019, el precio medio de un coche nuevo vendido fue de 37.0 dólares en 2019. El precio medio de una vivienda vendida en América fue de 269.0 dólares. Y en 2019, el precio medio de los comestibles para una familia de cuatro personas en Estados Unidos fue de 166 dólares a la semana. Ahora avancemos rápido hasta 2013. Solo cuatro años después, se espera que el ingreso medio de los hogares para 2023 se sitúe justo en torno a los 76.0 dólares, lo que supone justo un aumento del 11% respecto a 2019. Redondeando, el coche nuevo medio en 2019 se vendió por 48.0 dólares, lo que supone un aumento del 29% desde 2019. La vivienda media vendida en 2023 fue de 412.0 dólares. Eso es un aumento del 53% desde el año 2019, hace solo cuatro años. Y el precio medio de los comestibles para una familia de cuatro miembros que sigue el plan low cost. Según USA Today, era de 243 dólares a la semana allá por 2013, lo que supone un aumento del 46% respecto al año 2019. Vemos cómo más estadounidenses luchan hoy en comparación con años pasados, pues los ingresos han aumentado desde 2019. No obstante, estos no han crecido lo suficientemente rápido para mantenerse al día con el mayor costo de vida. Aunque han ido al ritmo de los precios de la vivienda, no han logrado alcanzar el incremento en el costo de comestibles. ¿Y adivinen qué? El ciudadano medio necesita coche, vivienda y alimento. La persona media se da cuenta de que los ingresos no aumentan lo suficiente para seguir el mayor costo de vida. Por lo tanto, es comprensible que más estadounidenses se enfrenten problemas financieros. Y me has oído decir en cualquier momento en el último número de años, es tan importante para que usted pueda convertirse en financieramente autosuficiente para que no dependen de otra persona como el gobierno para cuidar de ti. La razón es porque ahora si le preguntas al gobierno lo que está pasando en la economía, van a ir en estas grandes giras mediáticas hablando de lo fuerte que es la economía, lo fuerte que es el estadounidense promedio y lo fuerte que es la clase media. Mientras que al mismo tiempo la persona promedio está luchando más en la economía de hoy que hace años y la mayoría de la gente no puede entender por qué. Aquí es donde la mayoría de la gente se atasca. Tal vez empiecen a culpar a otra persona, pero eso no soluciona el problema. Y quiero que entiendas que este problema seguirá ocurriendo. La inflación seguirá siendo una preocupación. Incluso tu banco quiere la inflación. Ahora, ellos dicen que quieren 2% de inflación, pero todavía quieren inflación. Y la inflación perjudica desproporcionadamente a la gente que tiene que gastar dinero. Beneficia al inversor, pero perjudica a la gente que tiene que gastar dinero. Y esto es lo que quiero que entiendas que está pasando. Así puedes ganar en este sistema económico cambiando lo que haces con el dinero. Te lo enseñaré. Si quieres ser capaz de ganar financieramente en este sistema económico, tienes que empezar por entender cómo funciona nuestro sistema económico. La mejor manera para mí de diagramar esto es a través de este gráfico de aquí que he creado, que tiene tres entidades en nuestro sistema económico. Ver los inversores de consumo y ser las empresas. Ahora, cada persona en los Estados Unidos es un consumidor. No me importa si una clase media rica o pobre. Todo el mundo es un consumidor porque todo el mundo tiene que comer. Pero muy pocas personas salen de este círculo de consumidores y se convierten en inversores o propietarios de empresas. Ahora, no tienes que salir y convertirte en propietario de un negocio, pero tienes que convertirte en inversor si quieres ganar en este sistema económico. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, ¿qué sucede en este sistema económico? Los consumidores necesitan comer, necesitan comprar ropa, necesitan un lugar para vivir. Así que van a este negocio y gastan dinero. Ahora bien, cuando van y gastan dinero en este negocio, ¿quién beneficia a los dueños del negocio? ¿Y quién es el dueño del negocio? El inversor. Así que ahora, cuando los consumidores gastan dinero en los negocios, los inversores ganan dinero y los consumidores gastan más dinero, los inversores ganan aún más dinero. Pero entonces tienes que recordar lo que acabo de decir. La inflación ocurre y va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿a quién beneficia o a quién perjudica la inflación? Bueno, lo que sabemos es que la inflación significa que los consumidores ganarán más dinero. Es cierto, los salarios se han incrementado desde 2019, aunque no al mismo nivel que los precios de los bienes. Esto se traduce en que los consumidores deben gastar más dinero. En resumen, la inflación perjudica a todos los consumidores sin importar su nivel socioeconómico. Y ahora, si diagramamos eso, cuando tienes inflación, el consumidor va a gastar más dinero en el negocio. Bueno, los consumidores tienen que gastar más dinero en un negocio para comprar sus comestibles o para comprar un coche para comprar lo que sea. ¿Quién se beneficia? Pues nada menos que el inversor, porque ahora posee una parte de su negocio. Así que los consumidores salen perjudicados porque tienen que pagar más dinero. Pero el dinero fluye aquí, a manos de los propietarios de las empresas y de los inversores. Así que ahora, quien se beneficia es la gente que deja de ser un simple consumidor y viene aquí. Ahora, de nuevo, la mayoría de la gente no son dueños de negocios. La mayoría no son inversores y no se están aprovechando de esto. Así que cuando se produce esta inflación, los ingresos de las personas aumentan lentamente o los precios de las cosas suben más rápido. Pero entonces los ricos y los financieros, los educados, se vuelven aún más ricos porque poseen las inversiones que están generando más ingresos. ¿Y quién paga por ello? El consumidor. Y este es el sistema en el que estamos. Así que ahora, si quieres ganar en el sistema, tienes que dejar de ser solo un consumidor y empezar a ser un inversor. Ahora, por supuesto, usted puede ir y convertirse en un empresario también. Usted puede ir y construir un negocio, pero eso no es para la mayoría de la gente. Me encantaría que empezaras un negocio, pero de nuevo, no es para la mayoría de la gente. Así que no voy a hablar de eso aquí. Pero cada persona en Estados Unidos necesita al menos convertirse en inversor para que podamos ganar en este sistema económico. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte de este video, quiero recordarles que para aquellos de ustedes que quieren mantenerse al día sobre lo que está sucediendo en las principales noticias de finanzas y negocios, mi equipo de Bridge Media pon juntos un boletín increíble al amado Market Briefs gratis todos los días que usted puede unirse. En ellos se desglosa lo que está sucediendo en temas como la economía, el mercado inmobiliario, la bolsa, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Puedes leer gratis resúmenes diarios del mercado en menos de 5 minutos cada mañana. Si quieres estar al día en el mundo financiero, puedes unirte a la investigación de mercado haciendo clic en el enlace en la descripción a continuación. No te pierdas Briefs del mercado. Y ahora hablemos de lo que deberías estar haciendo. Para que usted salga y se convierta en un inversor, eso significa que usted va a tener que tomar un pedazo de un cheque de pago. Y en vez de gastarte todo ese dinero, tienes que coger ese trozo del sueldo y tienes que usar ese dinero para salir y comprar activos. ¿Cuáles son esos activos? Pueden ser cosas como acciones, pueden ser cosas como ETFs, pueden ser cosas como fondos indexados, pueden ser fondos de inversión, puede tratarse de propiedades en alquiler, podría ser como invertir en tu propio negocio. Tiene que ser algo que estés comprando con el propósito de ganar dinero. Pero lo que tienes que entender aquí es que para que tengas éxito con esto, no puedes gastar mucho dinero. Y el problema que tanta gente tiene aquí, especialmente en este sistema, es que hacen dinero y luego gastan todo su dinero. Y hoy en día se endeudan más para gastar aún más dinero. Y entonces no les queda nada para salir e invertir. Porque ahora no solo están gastando todo su dinero, sino que dependen de dinero externo. Cosas como deudas de tarjetas de crédito u otras formas de deuda para seguir financiando su estilo de vida. Así que tienen dinero negativo para poder salir e invertir. Pero en este sistema económico, la única manera en que puedes ganar es si te conviertes en un inversor. Lo que significa que vas a tener que cambiar el sistema. Lo que significa que solo no puedes depender de la deuda para seguir financiando tu estilo de vida. Pero no puedes seguir gastando todo tu dinero. Ahora dirás, ¿pero es así? Acabas de mostrarme cuánto más caras son las cosas. ¿Cómo se supone que voy a poder financiar mi estilo de vida si no puedo gastar todo mi dinero? Ahora, aquí es donde vas a tener que hacer algunos sacrificios financieros. Y entiendo que esto es difícil. Y es especialmente duro hoy en día, porque todo es mucho más caro. Pero si no haces este sacrificio ahora, va a ser aún más difícil en el futuro. Y por eso quiero que entiendas que, mira, esta es la situación en la que estamos. Y si no te agarras de donde estás hoy, solo va a empeorar. Por eso, ahora mismo, tienes que empezar a cambiar lo que haces con el dinero, lo que significa que vas a tener que empezar por recortar tus gastos. Ahora, quiero que entiendas esto. Mi objetivo para ti no es ser un tacaño. Mi objetivo para ti no es vivir pequeño por el resto de tu vida, pero mi meta para ti es hacer los sacrificios para ganar los honorarios correctos. De esa manera, tienes la capacidad de hacer crecer el pastel. Tienes la capacidad de ganar más dinero y vivir la vida que quieres sin tener que preocuparte por el dinero. Pero para llegar al punto en el que no tengas que preocuparte por el dinero, primero tienes que hacer los sacrificios. Y eso es, ahora mismo tienes que recortar los gastos. Y puede que tengamos que recortar en el coche, puede que tengamos que recortar en el apartamento. Puede que tengas que recortar las vacaciones más adelante para recortar el comer fuera, salir y divertirte. Ahora, debes mantener el dinero en tu cuenta bancaria. La razón para guardar el dinero en una cuenta bancaria es la inversión. Mucha gente piensa que estamos desesperados, pero no necesitamos mucho dinero para empezar. ¿Cómo puedo competir contra millonarios que tienen cientos de miles o millones en el mercado? ¿Qué quieres que haga? Y lo que quiero que entiendas aquí es que no tienes que salir e invertir una gran suma de dinero para empezar. No necesitas 10 mil dólares para empezar. No necesitas uno mil dólares para empezar. Ni siquiera necesitas 100 dólares para empezar, pero lo que necesitas es la mentalidad para empezar. Puedes empezar a invertir con tan solo 100 dólares. Quiero decir, honestamente, puedes empezar con uno dólares, pero con tan poco como 100 dólares, puedes empezar a invertir tu dinero, pero no te vas a hacer rico con 100 dólares de inversión. Sin embargo, si puedes mantenerte constante, tal vez poniendo 100 dólares a la semana en tus inversiones y haces esto semana tras semana tras semana, mes tras mes tras mes, año tras año tras año, ahora puedes empezar a ver que vas a empezar a poner más y más dinero hacia las inversiones. Y no solo eso. El objetivo es invertir tu dinero en cosas cuyo valor aumente. Así que ahora, si sigues guardando 100 dólares en tus inversiones, bueno, esos 100 dólares que sigues invirtiendo con suerte empezarán a crecer con el tiempo. Y a medida que esos 100 dólares crecen, sigues poniendo más billetes en la pila. Y entonces, a medida que empiezas a ganar más dinero, tal vez en lugar de poner 100 dólares a la semana, empiezas a poner 125 dólares a la semana. Tal vez 150 dólares a la semana, tal vez 200 dólares a la semana, tal vez 1,000 dólares a la semana, dependiendo de lo que estés haciendo para ganar más dinero. Pero ahora el juego es que estás trabajando para invertir tu dinero para hacer crecer este pastel, pero también echas más dinero en el pastel. Y como tu pastel está haciendo más dinero, sigues tirando ese dinero de nuevo en el pastel. Así que es algo así como si alguna vez has estado en un estado frío antes de construir una bola de nieve. Mira, yo soy de Detroit. En Detroit, cuando construyes una bola de nieve, empiezas muy pequeño y luego si quieres hacer aún más grande, vas a empezar a rodar en el principio cuando estás rodando la bola de nieve. No va a ir a ninguna parte. Quiero decir, va a ganar un poco de nieve porque no tiene mucha superficie para atraer más nieve. Pero si sigues haciéndolo y sigues empujándola, lo que verás es que la bola de nieve empieza a hacerse más grande. Y a medida que una bola de nieve empieza a hacerse más grande, puede crecer aún más rápido porque tiene cada vez más superficie. Cuanto más grande es la bola de nieve, más rápido puede crecer. Es lo mismo con el dinero en las primeras etapas de usted tratando de invertir su dinero y construir su riqueza. Va a ser un proceso lento y tedioso porque cuando usted invierte sus primeros 100 dólares, un rendimiento del 3% es de 3, dólares realmente no te parece mucho. Pero cuando sigues invirtiendo tu dinero semana tras semana tras semana, año tras año, es cuando realmente vas a empezar a ver ese progreso. Me gusta llamar a esto la década del sacrificio. Si realmente quieres ver el gran cambio en las finanzas y esta década de sacrificios. Ahora vas a estar trabajando para vivir menos y ganar más para que tengas más dinero para invertir porque estas inversiones son las que te van a hacer rico. Ahora tienes que entender solo porque estás invirtiendo dinero no significa que estás garantizado para hacer dinero. Y en este punto podrías decir, respira o de qué estás hablando. Ahora bien, no es una noticia muy positiva, pero lo importante es recordar que tu objetivo es ser un inversor a largo plazo, no alguien que invierte solo a corto plazo. Mucha gente comete el error de entusiasmarse con la idea de invertir 100 dólares a la semana en los mercados. Por un tiempo, los mercados suben y los inversionistas ven cómo sus 10 mil dólares y 50 mil dólares se convierten en miles de dólares. Sin embargo, repentinamente la economía sufre un colapso y las carteras de acciones caen un 30 por ciento. Pasas de tener 15 mil a 10 mil dólares. Naturalmente tu corazón se acelera y comienzas a entrar en pánico. No sabes qué hacer, ves que tu dinero baja, ves bajar a 9 mil 800 y ahora decides vender. Pero esto es lo que tienes que recordar, que la riqueza se construye a largo plazo. Eso es a corto plazo, especialmente si se invierte en buenos activos a largo plazo. Y lo que ves es que en los últimos 100 años hemos pasado por mucha mierda. Hemos pasado por muchas recesiones, hemos pasado por muchas caídas del mercado. Pero todas estas cosas crean oportunidades para que usted pueda construir riqueza, especialmente si usted está saliendo y comprando durante estas caídas porque te dan la oportunidad de comprar más de estos activos a un precio con descuento. Y esta es la razón por la que quiero que entiendas que invertir es un juego a largo plazo. No solo para tener que seguir guardando tu dinero, sino que quieres seguir invirtiendo en educación y aprender cómo invertir, cómo gestionar tus inversiones, cómo aumentar los rendimientos que tienes o dinero para invertir, porque eso es lo que te va a hacer rico a largo plazo. No es gastar dinero, es poner tu dinero a trabajar en tus inversiones. Si todo el mundo en América perdiera su trabajo el próximo lunes, para el miércoles, el 40% de América se quedaría sin dinero. Y para el miércoles siguiente, el 60% de América estará completamente sin dinero. En este punto, usted podría decir, ¿de qué estás hablando? La gente no tiene que quedarse sin dinero. Todavía pueden comprar cosas.